¿Qué hago así con este corazón? Enséñame a vivir cuando heridas, Señor Sé que me escuchas Tantas preguntas, no tengo respuesta Estoy sin fuerzas, abrázame, Señor Abrázame, Señor Muéstrame el camino para seguir Dame las fuerzas para no rendirme Muéstrame el camino para seguir Toma todas mis pedazos Sáname, Señor Tantas preguntas, no tengo respuesta Estoy sin fuerzas, abrázame, Señor Abrázame, Señor Muéstrame el camino para seguir Dame las fuerzas para no rendirme Muéstrame el camino para seguir Toma todas mis pedazos Sáname, Señor Sáname, y toma los pedazos De este rato corazón De este rato corazón Sáname, sé que puedes Sé que puedes Sé que puedes Tú todo lo puedes Todo lo puedes Sáname, Señor Sáname, Señor Muestrame el camino para seguir Dame las fuerzas para no rendirme Muestrame el camino para seguir Toma todas mis pedazos Toma todas mis pedazos Toma todas mis pedazos Toda herida es la verdad El dolor es el dolor Yo sé que tú lloras Dame un nuevo corazón Dame un corazón Un corazón que te alabe en el dolor Un corazón que te adora en el desierto Un corazón que grite al cielo Dame un corazón Toma todas mis pedazos Toma todas mis pedazos Toma todas mis pedazos Y sáname, Señor Sáname, Señor Sáname, Señor Toma todas mis pedazos Toma todas mis pedazos